Música Buen día, soy Gustavo Salerno del Ministerio de Salud de la Provincia, soy técnico en sañamiento, bueno, venimos a Maipú por un pedido que hicieron de acción social por intermedio del municipio, para hacer una desratización en varios lugares, como hospitales, terrenos baldíos, bueno, casas particulares, bueno, nosotros venimos a cubrir todo lo que es problema de roedores, si esto continúa, nosotros también hacemos lo que es fumigación contra prevención del dengue, de igual manera moscas y mosquitos comunes, escúlex, bueno, hacemos también desinfecciones de escuelas, bueno, la tarea de nosotros es varias y bueno, nosotros venimos a cubrir todas las necesidades que tenga el municipio de acuerdo a los pedidos que nos hagan. Bueno, vamos a comenzar hoy en día con hospital, con terrenos baldíos y algunas casas particulares, a la tarde vamos a seguir con la salita de primeros auxilios, que ahí nos van a conducir a todos los lugares donde tengan problemas de roedores.